Hola, mi nombre es Javier Lluc y este es el objeto de aprendizaje modelo poligonal. En este objeto de aprendizaje vamos a conocer lo que es un polígono. Veremos qué es el modelo poligonal y los tipos de modelos poligonales que se utilizan más comúnmente. Por último, aplicaremos todos estos conceptos en la resolución de un problema práctico. Por lo tanto, los objetivos que se persiguen en este objeto de aprendizaje van a ser explicar qué es un polígono y el modelo poligonal, identificar las diferentes formas de realizar el modelo poligonal y, por último, aplicar todos estos conceptos a la resolución de un ejercicio práctico. Un polígono es una figura plana que está definida por un conjunto de tres o más coordenadas denominadas vértices. Los vértices están conectados en secuencia mediante unos segmentos de recta que se denominan aristas. Y todos los vértices deben estar situados en el mismo plano y las aristas no pueden cruzarse. En el caso contrario, estaríamos en polígonos que se denominan mal formados y, por lo tanto, deberíamos aplicarles algún algoritmo para obtener polígonos que estén bien formados. El ángulo interior de un polígono es el ángulo que forman dos aristas consecutivas en el interior del polígono. Si todos los ángulos que forman, todos los ángulos interiores de las aristas de un polígono son menores de 180 grados, entonces estamos ante un polígono convexo. Si cualquiera de estos ángulos es mayor de 180 grados, entonces el polígono será cóncavo. También podemos definir un polígono convexo cuando, si se puede unir dos puntos cualquiera del interior con un segmento de recta que también está en el interior del polígono. El modelo poligonal consiste en representar un objeto mediante una malla de polígonos. Cada polígono tiene sus vértices, sus aristas, pero tenemos que tener en cuenta que los polígonos están conectados de forma que cada arista es compartida como máximo por dos polígonos. No podemos tener aristas compartidas por más de dos polígonos. Existen dos tipos principales de representación del modelo poligonal. Punteros a la lista de vértices y punteros a la lista de aristas. Los criterios de evaluación de las diferentes representaciones son las siguientes. En primer lugar, la eficiencia para recorrer la estructura de datos, es decir, el tiempo necesario para recorrerla. También vamos a medir cuál es el espacio necesario para almacenarla. Y por último, qué información topológica relevante para poder acceder a ella de la manera más eficiente posible. Estos tres parámetros se deben balancear de forma correcta, ya que podemos conseguir tiempos muy buenos a cambio de ocupar demasiado espacio. La representación con punteros a la lista de vértices consiste en almacenar las coordenadas de cada vértice en una posición de una tabla. Por lo tanto, cada vértice está almacenado una única vez. Los polígonos se almacenan en otra tabla y lo que hacemos es poner un puntero a la posición de los vértices que componen ese polígono. Tenemos que tener en cuenta que todos los polígonos deben estar ordenados de la misma manera, es decir, en sentido horario, 1, 2, 4, o en sentido antehorario, 1, 4, 2. En este caso los hemos ordenado todos en sentido horario, 1, 2, 4, 2, 3, 4. En la representación con punteros a la lista de aristas se mantiene la lista de vértices, igual que antes, pero además creamos una lista de aristas. Y en esta lista de aristas, además de almacenar los dos vértices que forman la arista, también vamos a almacenar punteros a los polígonos a los que pertenece esa arista. Como vemos aquí, tenemos la lista de vértices, la lista de aristas, donde tenemos cada uno de los vértices, y luego el polígono que queda a la izquierda, recorriendo la arista del vértice 1, del vértice A al vértice B, y el polígono que queda a la derecha. En el caso que a la izquierda o a la derecha no hay algún polígono, no existe algún polígono, pues se queda en blanco ese campo. Los polígonos tendrán punteros a la tabla de aristas. Por ejemplo, el polígono 1 será 1, 4, 5, y el polígono 2, 2, 3, 4. Ambos están ordenados en sentido horario o ambos están ordenados en sentido antihorario, pero todos en el mismo sentido. Vamos a ver en un ejercicio práctico cómo se quedaría ambos modelos, el de puntero a la lista de vértices y el puntero a la vista de aristas, con este prisma. Aquí tenemos la posición de cada uno de los vértices, de cada una de las aristas, cada uno de los polígonos y las coordenadas de los diferentes vértices. Hay que tener en cuenta que lo que hemos comentado de ordenar todos en sentido horario o en sentido antihorario es independiente de dónde miremos al polígono. Por ello, para evitar polígonos como por ejemplo este de aquí, que está de espaldas a nosotros y nos podemos liar a la hora de ordenarlo, lo conveniente es desplegar el polígono, de modo que todos los polígonos queden de cara a nosotros. Este sería el polígono ya desplegado y ahora hay que hacer las tablas correspondientes. La tabla de punteros a la lista de vértices, si lo hacemos por ejemplo antihorario, quedaría así. Esta sería la tabla de vértices, cogiendo las coordenadas que nos da el problema, y luego los polígonos, pues habría que ordenarlos. Polígono 1, 1, 2, 3, 4. Cogiendo los vértices, el 1, el 2, el 3 y el 4. Luego, polígono 2, 3, 5, 6, 4. Y así sucesivamente, el polígono 3, el 4 y el 5. En el caso de punteros a la lista de aristas, pues aquí tenemos la tabla de vértices que daría igual y tendríamos una nueva tabla que es la tabla de aristas. En esta tabla ponemos, por ejemplo, la arista 1, pues va del vértice 1 al vértice 2. Aquí da igual cómo ordenemos, podemos poner 1, 2 o 2, 1. Da igual. Lo único que sí que hay que poner bien es cuál es el polígono que queda a la izquierda y el polígono que queda a la derecha. Si vamos de 1 a 2, el polígono que queda a la izquierda es el 1 y el que queda a la derecha es el 3. Por ejemplo, la arista 2, vemos aquí la arista 2, si vamos del vértice 2 al 3, pues a la derecha queda el polígono 5 y a la izquierda queda el polígono 1. Y así sucesivamente con todas las aristas. Los polígonos estarán ordenados en sentido horario o en antihorario, como es este caso, pero con punteros a la tabla de aristas. Entonces tendríamos la polígono 1, 1, 2, 3, 4. El polígono 2 sería 3, 5, 9, 6 y así sucesivamente con todos los polígonos. Por lo tanto, hemos visto que en este objeto de aprendizaje que el modelo poligonal representa la superficie de los objetos. Existen dos tipos principales de modelado poligonal, que son punteros a vértices y punteros a aristas. Todos los polígonos deben estar ordenados de la misma forma, en sentido horario o en sentido antihorario, y la ordenación es independiente del punto de vista.